¡Ah! ¡Está listo! ¡Ah! ¡Está cagado! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Quién atrasó el sol? ¡Está restando el padre al mar! El sol no me deja ni mirar la cámara ¡Ay! ¡Sorry! ¿Quieren una vista o una sorpresa? ¿Qué, qué? ¡No puede ser! ¡Ay! Vamos al mundo. ¡Nos vemos! Pero esa gente está ahí arriba. ¿No estamos acá? No, 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 no. No, 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 no.